para poder suplir esas necesidades. Hay mucha gente necesitada hoy en día de liberación. Este ministerio hace falta en todas las iglesias, que toda la congregación hagan esto. Y eso da a uno pesar, porque uno sabe la verdad hoy en día, que necesitan ser libres de pocos demonios que están atacándolo. Y eso nosotros nos debemos ver a continuar en este ministerio. Pero vamos a conseguir actuando con sabiduría, con estrategia, con prudencia. Analicemos todo. Analicemos el estado, por ejemplo, el estado de Bolívar, o Anzuategui, cualquier estado de su país, departamento, su ciudad. Analice usted cuántas confraternidades pastores hay, o cuántas iglesias hay. Ese es el objetivo, llevarle este ministerio a ellos. Ahora usted haga un plan con prudencia, con estrategia, con sabiduría, para llevarle esto allá. Ingeniésela. Y actúe usted con análisis. Mire, si lo hace por acá, la consecuencia que podría tener, o los efectos que podría tener, no lo hace. Hagamos por acá, pero persevera, persevera. Esa es la clave. Y recordemos que siempre, recordemos siempre que Cristo va delante de nosotros. Nunca se lo olvide eso. Cuando usted ve el obstáculo, cosas así, no es por ahí. Espérate. Espérate. Dios no está apurado. Espérate. Agarra por acá. Si es por ahí, la puerta se abrió, suave, esa es la puerta. Sigue por ahí. Sigue por ahí. Sigue por ahí. Dame gracia, mi rey, mi Dios. Señor, háganos, háganos, señor, prudentes. Prudentes. Estudia tu palabra y hacer tu palabra, señor. Ser vivir, ser. Ser tu palabra, señor. Ayúdanos, señor. Ayúdanos, mi rey. Porque es muy importante ser efectivo en tu obra, señor Dios mío. Y perdona, señor, si hemos tomado decisiones imprudentes, insensatas, señor, que hoy podríamos estar pagando la consecuencia, señor. Gracias, mi rey, mi Dios, por donarnos, y por guiarnos. Amén, amén. Mis hermanos, gloria a Dios. Recuerde, mi hermano, cuando usted hace una decisión importante, grande, o en todo, actúe usted con prudencia, con análisis, con estudio, y repita, escúcheno este mensaje para que su casa sea construida sobre la roca. Cuando vengan las dificultades, porque siempre van a haber dificultades, siempre inventamos que el mundo llegue a dificultades, para cuando lleguen a sus problemas, usted esté firme, firme, en la roca que es Jesucristo. que es Jesucristo.